Y para toda la gente que le gusta el ritmo y dice así Desde Los Ángeles para el mundo Imperio Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Imperio Bailando, bailando Gordo, gordo, cáncheme Mírala, mírala Abajo, abajo, abajo Y todos bailando, bailando Y aquí andamos activos de compra De la trompeta mágica Gordo, gordo, cáncheme Mírala, bailando Mírala, bailando Bailando, bailando Mírala, bailando Y para que siga bailando La danza Del Coyote ¿Esa es la cuchara? Para toda la gente de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit Y ahora vamos a bailar La danza tuyote sin parar Con un biquito para allá Otro biquito para acá Te vienes, te vienes pa' bailar Con el coyote que va a casar Agarra tu presa y a gozar Y ahora vamos a bailar La danza tuyote sin parar Con un biquito para allá Otro biquito para acá Te vienes, te vienes a bailar Con el coyote que va a casar Agarra tu presa y a gozar Y bailando Y todos bailando allá en su casa Míralo, míralo, míralo Eso Y ahora vamos a bailar La danza tuyote sin parar La danza tuyote sin parar Con un biquito para allá Con otro biquito para acá Te vienes, te vienes pa' bailar Con el coyote que va a casar Agarra tu presa y a gozar Agarra tu presa y a gozar Mira con un soncito para toda la raza Que le gusta zapatearle Mi amigo Pica Perica Vámonos oiga Para toda la gente de caballo Que baile ese caballo Mi amigo Eeeh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!